Manifestación a favor del matrimonio igualitario en Venezuela. Decenas de personas de la comunidad LGBTI se manifestaron el lunes frente a la máxima corte venezolana en Caracas para exigir respuesta a una propuesta de ley introducida hace siete años que permanece sin respuesta. Queremos hacerlo. Sí, tenemos tres años de pareja y tres meses de comprometidas. Y en algún momento quisiéramos que todo esto que ven acá sea real. Venezuela, un país sumamente conservador y religioso, está atrás en la fila de Latinoamérica en cuanto a derechos de la población LGBTI. Primero el matrimonio igualitario en Venezuela no está permitido. Además que comparado con América Latina, Venezuela se ha quedado atrás con la reivindicación de los derechos de esta población. No hay leyes de identidad de género, no hay leyes incluso de protección, ni siquiera una ley de discriminación contra los delitos hacia personas LGBTI. El Código Civil Venezolano establece que el matrimonio solo puede contraerse entre un hombre y una mujer y la comunidad ha pedido durante años una reforma a la normativa. Activistas denuncian que familias homoparentales o no heterosexuales viven sin ningún derecho o acceso a programas públicos de salud o educación en el país. No tienen derechos sobre esos hijos en términos de salud, en términos de educación, no los pueden ni siquiera ir a recoger al colegio. Tenemos casos de personas que han muerto violentamente y que sus parejas se han quedado en la calle porque los bienes no están de forma compartida, porque no pueden acceder a seguros médicos, a cualquier otro tipo de beneficios. Las autoridades han prometido en diversas oportunidades avanzar en materia de igualdad de género, pero hasta la fecha no hay pasos concretos.